Me gusta llevarme la cámara prácticamente a cualquier sitio, me gusta descubrir nuevas imágenes y encontrar cosas nuevas. No tardé mucho en acostumbrarme a la Intuos, me ofrece más opciones y me da un nivel de control muy superior al que estaba habituado. El lápiz digital sensible a la presión es muy útil. Tienes más opciones de sombreado, edición y retoque a un nivel más profundo. Con la función multitáctil puedo desplazar la imagen, ampliarla o reducirla con mayor eficacia. La cuestión es que te ahorras todos esos pequeños pasos que ralentizan tu labor. Me gusta compartir mi obra en las redes sociales y en las comunidades fotográficas. Me gusta ver qué hacen los demás y recibir críticas constructivas sobre mi obra. Con Intuos tengo muchas más opciones en cuanto a la clase de trabajo que puedo realizar. Me ha ayudado mucho a sacarle todo el provecho a las herramientas y me ha permitido aprender, desarrollar y hacer grandes progresos en la calidad general de mis fotos. ¡Vaya! Es genial, me he quedado encantado.